¡Suscríbete al canal! ¡Mirad la hamburguesa que hay allá arriba! ¡Oh, Dios mío! Afterlife Party... Es el nombre del concierto. La fiesta, después. De la vida o la muerte, o yo qué sé. Si le ha dado tanta caña a Fortnite va a estar muy currado. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¿Con qué empezamos? ¿Qué cojones? Esta noche se celebró el concierto de J Balvin en Fortnite como parte del evento anual de Halloween, Fortnite Mers 2020, La Venganza de Midas. El concierto llevaba como nombre Afterlife Party. Gracias a la desarrolladora Epic Games, El concierto contó con invitados como Sex, Bad Bunny, Rosalía. El concierto tuvo una duración de aproximadamente 40 minutos, de los cuales te voy a mostrar una parte. No te puedo poner las canciones por el copyright, pero espero que disfrutes de las imágenes de lo que fue el concierto de J Balvin. ¡Let's go! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.